Este programa, entrevista a CDNN 23, con Rigno Suárez García, CDNN 23. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23, con programación informativa. CDNN 23. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo, el caminante. Aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje, la fiera. Cambia el cabello, el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. Pero no cambia mi amor. Por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo, en esta mi Nicaragua. Cambia, todo cambia. 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 Nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. En esta primera parte me acompaña el padre Horacio Matu. Él es el párroco de la iglesia del barrio El Pilar. Y además es el responsable de la pastoral de la salud, del arquidiócesis de Managua. Gracias padre de estar aquí con nosotros. Gracias Plinio por recibirme y compartir con usted esta entrevista en su canal. Fíjense que hay temas que a veces no se abordan en medio de toda la labor que hace la iglesia católica, que es el tema de la pastoral de la salud. Porque bueno, se habla de todo, pero no de eso muy puntual que ustedes desarrollan en las 115 parroquias que hay en la arquidiócesis. ¿Cómo anda el pastoral de la salud? Cuéntenos un poco, porque dicen que incluso el próximo 28 de octubre tienen un congreso. La pastoral de la salud del arquidiócesis de Managua es, yo la defino como la suma de todas las pastorales de salud de las parroquias. Los laicos que trabajan en las parroquias con los sacerdotes, con los enfermos de sus parroquias, pues se unen a este trabajo arquidiócesano de visitar y de acompañar a los enfermos en los hospitales, en los centros hospitalarios de referencia nacional que tenemos aquí en la arquidiócesis. Entonces, es una cantidad de laicos que con alegría y con entusiasmo van a visitar semanalmente los hospitales de nuestra arquidiócesis. Y ese... Ahora, ¿hay muchos que se disponen voluntariamente a acompañarlo, Padre? Sí, principalmente la pastoral de la salud arquidiócesana está formada por voluntarios. Son voluntarios. Son personas que dejan su tiempo, no solamente su tiempo, sino también hasta a veces su poco dinero que tienen para compartirlo con los enfermos, con los más necesitados que están en los hospitales. Entonces, está formada de una gran cantidad de voluntarios de nuestras parroquias que colaboran en la pastoral de la salud. Ahora, es ayuda a los enfermos en los centros de salud y hospitales, pero también visitan y ayudan a los enfermos que están en sus casas y que no han necesariamente acudido hasta el centro de salud o hospital. Sí, la pastoral de la salud tiene como dos niveles de trabajo pastoral. El primer nivel es parroquial. Los laicos que forman la pastoral de la salud en las parroquias visitan los enfermos de la parroquia. Por ejemplo, ponerle un ejemplo, en mi parroquia, en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, tenemos alrededor de 50 laicos, ministros extraordinarios de la comunión que van a visitar a 60 enfermos de la parroquia. Un ministro extraordinario de la comunión es alguien que puede llevar la comunión al enfermo. Lleva la comunión al enfermo. Y junto a eso, hay laicos que se preocupan por, no solamente darle la comunión, sino también de prepararle una fiestecita en la parroquia para los viejitos, los enfermos, llevarlos a la parroquia. Le preparan un desayuno, le llevan también cosas que necesitan los enfermos, ¿verdad? Papel higiénico, pastedientes, alguna galletita para que los enfermos se sientan animados. ¿Y siempre hay un espíritu de solidaridad en todo esto y de compromiso con estos católicos que se encuentran en ese estado, padre? Yo, en mi experiencia que tengo en la Pastoral de la Salud, ya llevo tres años en este trabajo que me encargó el señor Cardenal y me he encontrado con un gran espíritu de ayuda para los enfermos, inmenso. Hasta actitudes de desprendimiento, pues, de personas que desinteresadamente, pues, dan todo por el enfermo. Y lo más bonito es el tiempo, el tiempo, porque hay laicos que dedican toda una mañana para ir al hospital. Por ejemplo, la visita, ese es el otro nivel de la Pastoral de la Salud, el hospitalario. Hay laicos, yo llego a la misa, por ejemplo, en el Manolo Morales, la misa es a las 10 de la mañana todos los miércoles. Pero los laicos están ahí desde las 8 preparando para la misa y visitando toda la sala e invitando para la Eucaristía. Y se van hasta las 12 del día, pasan prácticamente toda la mañana. Entonces hay todo un deseo de ayudar al enfermo impresionante y lleno de caridad cristiana, pues, lleno de caridad cristiana. Ahora, ¿es voluntario, es donación propia, son sus propios recursos con los cuales resuelven los problemas que puedan tener estos enfermos? Sí, la Pastoral de la Salud, como le digo, trabaja con recursos humanos voluntarios y con recursos materiales que también nacen de la voluntad de las personas. O sea, no es que tengamos un presupuesto ahí destinado para este hospital, para el hospital psiquiátrico, para... No, la gente voluntariamente. Y bienhechores, pues, que ayudan siempre a los hospitales, pues, que vamos a llevarle esta ropa a los enfermos del hospital psiquiátrico, por decirle así. Que vamos a regalar un almuerzo para los enfermos del hospital Manolo Morales. Entonces, voluntarios, pues, que también colaboran desinteresadamente. Ahora, ¿qué esperan de ese Congreso Pastoral del próximo 28 de octubre y cómo lo están organizando, cómo van a ser las actividades y en qué marco se realiza? El Congreso de la Pastoral de la Salud es el cuarto congreso y está... tiene como tema la misión y la ecología. Está inspirado en la... La misión y la ecología. La misión y la ecología. Está inspirado en estas dos realidades que el Papa Francisco también está poniendo énfasis en la Iglesia. Una Iglesia en salida. No podemos ser ya una Iglesia que nos quedemos encerrados en el templo, sino que tenemos que ir a las periferias, como dice el Papa. Y la Pastoral de la Salud, en ese sentido, ha sido la pionera en ir a las periferias. Pues, no hemos esperado que el Papa nos diga en una exhortación, en una encíclica, que hay que ir a las periferias. Y ya desde hace rato hemos estado con los enfermos, ¿verdad? Con los más necesitados. Y el otro tema que gira en torno al Congreso es la ecología. La ecología, un problema no solamente del cristiano, del católico, sino un problema de la humanidad, la ecología, el deterioro de la ecología. Y cómo uno como hijo de Dios, que vamos a misa todos los domingos, que escuchamos la palabra de Dios, también tenemos que comprometernos con cuidar la tierra, la casa común, como dice el Papa, ¿no? La casa común. Entonces, el Congreso gira en torno a esos dos grandes temas, ¿no? La misión y la ecología. El cuidado de la casa común. Ahora, ¿qué tipo de actividades se van a organizar a lo largo del Congreso? Las actividades están enfocadas, en primer lugar, espiritual. Tenemos este fin de semana, 26 y 27, un retiro en la Casa de Retiro del Arquidiócesis en Dolores. Van alrededor de 80 laicos a participar en ese retiro. Y ese retiro quiere avivar también este espíritu misionero de los agentes de Pastoral de la Salud. Y fruto de ese retiro, también un compromiso misionero. El 23 de septiembre, en la parroquia del Perpetuo Socorro, que queda en Masaya, vamos a ir a hacer una misión con todos los enfermos de esa parroquia rural de nuestra Arquidiócesis. O sea, va a ser como una concentración de todos los enfermos. Ahí, de todos los voluntarios, en esa parroquia. En esa parroquia. En Masaya. Sí, el viernes pasado tuvimos reunión en Masaya y me decían los hermanos ahí que hay 250 enfermos que van a participar en esa misión de la Pastoral de la Salud. Y al mismo tiempo, 250 laicos voluntarios que van a comprometerse a ir también a esta misión con los enfermos. ¿Cómo el 28? ¿Cómo termina el evento? ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué va a ser, como dirían, un evento central? ¿Va a ser por parroquia? ¿Va a ser en Arquidiócesis completa? El Congreso, como les digo, tiene una fase preparatoria que es ir animando a todos los equipos de Pastoral de la Salud parroquial. Nos vamos animando con el retiro que tenemos este fin de semana, con la misión que tenemos el 23 de septiembre. Y junto a esa animación de los equipos de Pastoral de la Salud, culminamos con el Congreso, que es la reunión de todos los laicos de nuestra Arquidiócesis, congregados para este Congreso. Y terminamos, pues, con diferentes temas, ¿verdad? De la ecología y de la misión. Y estará con nosotros también el Cardenal Leopoldo, que es nuestro arzobí. Y va a ser el cierre, el mensaje final de esto. ¿Algo, padre, que quisiera aportarnos antes de concluir con esta primera parte con usted? Yo, animar, pues, a todos aquellos voluntarios, hermanos que les gusta visitar a los enfermos, que les gusta ayudar a los enfermos, animarlos a que se integren en sus parroquias, que se integren en sus comunidades parroquiales, para ayudar a tantos enfermos de nuestra Arquidiócesis y que necesitan de nuestra ayuda, pues, no solamente material, sino también espiritual. Gracias, padre Horacio Matu, quien es el cura párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, del barrio El Pilar, aquí por el sumen, ¿verdad?, en donde está construida este templo, hablando sobre la Pastoral de la Salud y el próximo Congreso del 28 de octubre, que se va a estar realizando en la Arquidiócesis de Managua. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a estar haciendo un recordatorio sobre lo que es el 37 aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, la salida de todos estos distinguidos hoy exbrigadistas del Ejército Popular de Alfabetización, de las milicias obreras alfabetizadoras, de aquellos que fueron beneficiados con esta obra alfabetizadora. Ahora, el padre Horacio Matu estaba naciendo para esa época. ¿Así en el 82? Imagínese, no había nacido, no conocía esa parte, ¿verdad?, de una nueva generación. Pero cuando usted no había nacido, estos con los que vamos a estar hablando, y este ciudadano que está aquí, ya andábamos en revoluta alfabetizando en las montañas de Nicaragua. Vamos a los mensajes, vamos a estar recordando eso con Inmanuela Urbina, miembro de la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Maduro. Adelante con los mensajes.